¿Cuál? Partir por los caminos. También edifico las canciones escritas en el 74 publicadas en el 75. En medio de esas. Quiero mostrarles la cosa que el año siguiente cuando yo me me exigio aparentemente voluntario. Pam 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 Donde anirán los corazones que saben del amor, la poesía nos acompaña. Y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Aguilas, marinas, dorados, cóndores guían nuestro paso! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Virgen Dario, sodres de vino Nos esperan para saciar la sed Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deslizan silenciosamente Hacia el abismo donde acontecen los orígenes ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ole! En ese lugar la luz de las estrellas Es insuficiente Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Ba, 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 ba